Otra estructura fundamental de cualquier lenguaje de programación son los ciclos. Y en esta ocasión vamos a estudiar los dos ciclos más usados en lenguaje Python, que son el ciclo for y el ciclo while. Pero antes tenemos que hablar acerca de una cosa que son los objetos iterables. Y esto viene relacionado a la clase pasada. Si aún no has visto la clase pasada, estuvimos estudiando diversas estructuras de datos que vienen nativas en lenguaje Python que nos ayudan a guardar colecciones de objetos y de diversos tipos de variables a fin de que podamos guardar muchas cosas en una sola variable. Estos son objetos iterables. Y los ciclos están estrechamente relacionados a este tipo de objetos. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, voy a empezar por escribir alguna estructura iterable. En este caso voy a hacer una lista de números. Por ejemplo, yo podría tener mi arreglo números. Y simplemente voy a hacer una lista. Voy a escribir los números del 1 al 5. ¿Vale? Y también otro objeto o otro tipo de variable que también se considera que es iterable son las cadenas de caracteres. En este caso voy a escribir un nombre. Voy a poner Juan. Y es aquí entonces cuando nosotros podemos empezar a hablar de ciclos. Vamos a empezar por estudiar el ciclo for. El ciclo for, básicamente, la instrucción que denota este ciclo es la palabra reservada for. Y el for se va a componer, básicamente, de dos cosas. Uno es una colección de la cual nosotros vamos a tomar objetos. Y la otra es un objeto que va a ir cambiando dependiendo qué objeto nos traigamos de esa colección. Es un poco difícil de visualizar con palabras. Entonces vamos a verlo. Para esto, yo voy a decir que para cada número n que esté contenido. Y fíjate que yo estoy utilizando otra palabra reservada que es in. Y para cada número n que esté contenido en números. Fíjense que voy a abrir otro bloque de código al igual que lo hacíamos con la instrucción if. Entonces, para cada número n contenido en números, yo voy a imprimir n. Entonces, vamos a ver qué pasa. Voy a mandar aquí python main.py. Y fíjense, aquí acaba de pasar la magia. Lo que está pasando aquí, y si se fijan es que me acaba de escribir todos los números que yo tenía en este arreglo de números. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que el for está yendo sobre cada uno de los números. Está yendo sobre el 1. Empieza en el 1, obviamente, en el index 0 de este arreglo. Lo está mandando a n. Y después ese n lo está mandando a imprimir. Después, como es una iteración, aquí el ciclo for va a hacer esta acción hasta que recorra todos los elementos que hay en ese arreglo. Esto quiere decir que primero va a ir al 1, después se va a ir al 2, después se va a ir al 3, y así sucesivamente con todos los elementos de este arreglo. Esto quiere decir que n, si números era una lista, n es un entero. Y de hecho aquí mismo Visual Studio Code nos deja verlo. Números nos dice que es una lista de enteros. Y n, o sea lo que está extrayendo de cada uno de los elementos de esa lista, es simplemente un entero. Hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer con ciclos. Y digo, aquí por ejemplo los números estaban ordenados, pero realmente puede ser cualquier cosa como ustedes lo quieran ver. Si se fijan aquí los números no están ordenados, si yo mando a llamar el ciclo for, pues simplemente me va a imprimir los números según el orden que sea. Y recuerden que esto es como tener piezas de Lego. Esto quiere decir que si esto es un entero, nosotros podemos aplicar todas las operaciones aritméticas y lógicas que nosotros ya hemos visto sobre estos números. Por ejemplo, si yo quisiera escribir la tabla del 1 al 5 de multiplicar, digamos esto, pues yo simplemente voy a multiplicar el n, no sé, por 6. Entonces todos los números, cada uno de estos números va a estar multiplicado por 6. Vamos a ver qué pasa. Como puedes ver, el comportamiento pues fue el que nosotros queríamos. Primero se vino al número 1, lo puso en n y después nosotros multiplicamos el n por 6. 1 por 6 pues es 6. Después fue con el 2 que fue 12, con el 3 18 y así hasta completar todos los elementos de un arreglo. Pero por ejemplo, como tú te podrás dar cuenta, o sea, si automatiza esto muchísimo el trabajo, porque vamos a poder hacer operaciones muy repetitivas. Pero por ejemplo, si yo quisiera los números del 1 al 10, pues yo tendría que poner este 6, 7, 8, 9 y 10. Esto me traería los números del 1 al 10. Pero aquí como que algo está mal. Siempre que ustedes vean que cuando programan están escribiendo demasiado código, casos muy especiales, o se están repitiendo demasiado, quiere decir que están haciendo algo mal. En este caso, Python nos provee de una función llamada range. Range básicamente lo que hace es que nos genera una lista de números, desde el número inicial que nosotros le digamos hasta el número final que nosotros le digamos. Vamos a verlo. Range, como pueden ver aquí, dice que soporta varias cosas. Por ejemplo, el primer parámetro que recibe es el stop. Hasta dónde queremos nosotros llegar. Entonces podría decirle aquí que quiero llegar hasta el 10. Y por ejemplo, nada más para ver qué nos va a devolver el range. Olvídense ya de esta lista de números. Vamos a ver qué nos imprime. Como pueden ver, nos imprimió los números del 0, porque el range siempre empieza en 0 hasta el 9. Porque este rango que él maneja, pues no es inclusivo. Si nosotros quisiéramos comenzar del 1 y llegar hasta el 10, hay varias maneras de hacerlo. La manera más sencilla es simplemente sumar el n más el 1. Y esto ya va a tener exactamente el comportamiento que nosotros esperamos. ¿Vale? Entonces podemos hacer muchas cosas muy interesantes con los ciclos for. Como yo les dije, esta estructura o esta instrucción está pensada para llevar a cabo tareas que son muy repetitivas. ¿Qué les parece si intentamos ahora de nuevo hacer las tablas de multiplicar? Voy a hacer, por ejemplo, aquí la tabla. Y aquí le voy a poner antes de entrar a este for. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tabla de multiplicar del 5, por ejemplo. Entonces yo simplemente lo que tome de aquí lo voy a multiplicar por 5. Vamos a ponerle por 5 y lo voy a mandar a imprimir. Ahora, para que esto sea un poquito más visual, yo le voy a poner un poco de formato. Entonces, por ejemplo, a esto voy a utilizar una palabra que se llama format. O bueno, una instrucción. Entonces, este de format lo que me permite es poner, por ejemplo, yo entre corchetes puedo poner código. Y lo demás simplemente se va a ver como si fuera una cadena de texto. Por ejemplo, si yo quiero poner primero el n y ver como el n se multiplica por otro número. Yo podría poner, por ejemplo, aquí voy a poner un espacio. Le voy a decir que aquí me imprima lo que tiene n. Después me ponga una x para marcar que es una multiplicación. Y después me ponga, pues, el número en el que yo estoy multiplicando, que en este caso es el 5. Y al final me imprima un signo igual y me dé exactamente el resultado de esa operación. Vamos a dar aquí CLS. Y fíjense. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que es la tabla de multiplicar del 5. Aquí parece que no está bien, ¿no? Porque dice que 0 por 5 es 5, como que se recorrió. Aquí es porque, pues, me faltó sumarle al n1. Entonces vamos a darle así. Y fíjense como ahora sí tenemos 1 por 5 es igual a 5. 2 por 5 es igual a 10. Y tenemos toda la tabla de multiplicar del 5 en exactamente dos líneas de código. Esto se puede tornar aún más interesante. Por ejemplo, si ustedes recordarán, pues, estos son piezas de Lego, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo puedo tomar otro ciclo for. Pero en vez de este ciclo for ser un n, puede ser un m, por ejemplo. In range del 0 al 9. Y voy a meter todo esto en este bloque de código. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría decir, y aquí voy a formatear de nuevo, que aquí la tabla de multiplicar va a ser la que tenga en m más 1. O sea, sé que vamos a empezar en m valiendo 1, 2, 3, así, hasta el 10. Y para cada m, nosotros vamos a tener un n que se lo va a estar multiplicando. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo aquí tengo la tabla de multiplicar del 4, por ejemplo, esto va a multiplicar del 1 al 10 todos esos números por el 4. O sea, lo que yo tenga aquí en m más 1. Bueno, esto quiere decir que yo aquí puedo tomar este m más 1 y simplemente aquí, en vez del 5, o sea, un número fijo, pues yo ya puedo poner algo que va a ser iterable. Y si se dan cuenta, esto que yo estoy haciendo aquí, me va a imprimir todas las tablas de multiplicar del 1 al 10, por todos esos números multiplicados del 1 al 10. Entonces, si yo corro esto, fíjense que va a pasar. Acaba de pasar la magia. Primero, yo tuve la tabla de multiplicar del 1, 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, y así sucesivamente. Entonces, el m empezó en 1, hizo esto 10 veces, que es todo esto que ustedes están viendo aquí, y después el m otra vez salió del ciclo y ahora empezó con 2. Después me dijo que la tabla de multiplicar del 2 será esta, y volvió a hacer este ciclo otras 10 veces. Entonces, fíjense, acabamos de multiplicar 100 números en solamente, pues, 3 líneas de código, porque esto es simplemente un mensaje al usuario, aquí realmente no aplicamos nada de lógica. Entonces, ese es el poder de los ciclos. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué se puede iterar? Se puede iterar, básicamente, sobre todo. Y esta función range tiene muchos otros parámetros. Por ejemplo, yo le podría decir aquí, si quiero, por ejemplo, que el m no sea hasta el 10, sino que sea hasta el 100. Entonces, esto me va a imprimir lo esperado, me va a imprimir los números del 0 al 99, porque recuerden que no incluye el 100, y que empiece en 0. Pero también nosotros podemos darle con qué paso queremos que empiece y desde qué número queremos que empiece. Entonces, por ejemplo, aquí, yo podría decirle que quiero que empiece del 1, que vaya hasta el 100. Ok, aquí la misma documentación me está ayudando. Me dice Start, va a empezar del 1. Yo lo podría iniciar, por ejemplo, del 5, que llegue hasta el 100 y que dé pasos, o sea, que dé saltos de 10 en 10 números. Si yo imprimo esto, fíjense que ahora en vez de empezar de 0, empezó en 5, y en vez de ir de 1 en 1, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, va de 10 en 10. O sea, que fue 5, 15, 25, y así hasta el 95. Ya no llegó al 100, porque el siguiente número sería 105, y 105, pues es menor que 100. ¿Vale? Entonces, volviendo con la otra estructura iterable, que es este string, nosotros también podemos sacar, por ejemplo, un carácter de ese string. Entonces, yo podría decir, para cada carácter que esté contenido en el nombre, imprímeme el carácter. Eso quiere decir que aquí Juan, pues me lo va a imprimir letra por letra. Pero como les digo, o sea, puede ser cualquier nombre iterable. Por ejemplo, estos pueden ser este nombres, y que en vez de ser un solo arreglo de estos, que sea un arreglo de muchos nombres. Por ejemplo, aquí puede estar María. Aquí puede estar Pedro. Entonces, aquí me cambié la anotación, porque ahora yo voy a iterar en nombres. Y para cada cosa que yo saque de nombres, esto va a ser un solo nombre. Y yo quiero que me imprime el nombre. ¿Vale? Y de igual manera, para cada nombre, como también en sí es un objeto iterable, yo puedo tomar cada carácter que esté en cada uno de estos nombres. Y también podría hacer lo propio. Podría hacer este, por ejemplo, que me imprima cada carácter. Entonces, me voy a imprimir el nombre, y después me voy a imprimir cada carácter. Como lo pueden ver aquí. Entonces, podemos hacer muchísimas cosas. Las posibilidades son casi infinitas. Y aquí realmente, quien pone el límite es su propia imaginación. El ciclo while es muchísimo más fácil de entender que el ciclo for. Entonces, vamos a ver cómo funciona. El ciclo while se compone simplemente de la palabra reservada while. Esto es la instrucción. y un valor de verdad. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí un valor de verdad. Y recuerden que los valores de verdades, pues son booleanos. Solo pueden ser o true, o pueden ser false. Entonces, yo aquí lo voy a dejar true. Y básicamente, el ciclo while se va a ejecutar mientras el valor de verdad sea true. Así de fácil. Entonces, mientras el valor de verdad sea igual o igual a true, por ejemplo, yo voy a mandar aquí un print. Y voy a mandar simplemente el mensaje de hola. Esto, pues como que habría de esperarse, si se fijan, me está imprimiendo hola infinitas veces. ¿Por qué? Porque nunca está acabando el ciclo while. Como recuerdan, el ciclo while se ejecuta siempre que este valor de verdad que nosotros le demos sea true. Hay otras formas de verlo. Por ejemplo, yo aquí tuve que presionar control C para poderme salir del ciclo y que ya terminara el programa. Para que no se estuviera ejecutando de manera infinita en mi computadora. Y también, simplemente, si ustedes le pasan el valor de verdad, esto va a funcionar exactamente igual que al haber hecho la comparación. Si se fijan, esto está haciendo lo mismo. Incluso, podrían ponerle aquí simplemente true y va a funcionar, pues obviamente, de la misma manera. Entonces, en un ciclo while, nosotros normalmente lo utilizamos para una acción que se va a estar repitiendo, pero que no sabemos hasta cuándo se va a dejar de repetir. Yo creo que un ejemplo muy sencillo por ahora puede ser como una contraseña. Entonces, mientras la contraseña no sea correcta, nosotros podemos estar preguntando una contraseña. Vamos a hacer el ejercicio a ver qué tal. Entonces, digamos que yo tengo aquí una contraseña, le voy a poner password. Y digamos que la contraseña es 12345, o para hacerla más segura, una A al final. ¿Ok? Entonces, nosotros queremos que mientras el valor de verdad sea true, o sea que mientras la contraseña, digamos que nosotros no le atinemos, queremos preguntarle al usuario dame tu contraseña. y aquí vamos a utilizar algo nuevo. Esto es una instrucción, una función que viene dentro del lenguaje Python para poder recibir una entrada de una persona. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un password ingresado y aquí vamos a preguntar por un input, que es esta función que yo les digo. Entonces, un input lo que va a hacer es que va a bloquear mi terminal a esperar a que yo escriba algo y eso que yo escriba lo va a guardar en esta variable que yo puse como password. Bueno, ingresado, ¿no? Después, nosotros vamos a verificar lo que el usuario haya ingresado con un if. Entonces, si el password ingresado es igual al password, entonces yo quiero que este valor de verdad ya no sea true sino que sea false. Esto automáticamente cuando el ciclo while detecte que esto ya fue falso se va a terminar y nos va a dejar en la siguiente línea de código. Para esto yo me voy a salir del bloque. Entonces, me va a salir del bloque while y aquí voy a poner un mensaje que diga acceso concedido. ¿Vale? Vamos a probar entonces este super programa. Fíjense que aquí por ejemplo cuando yo lo inicio me pone un cursor y me dice dame tu contraseña. Entonces, yo voy a escribir no sé, cualquier cosa y si se fijan lo que pasó aquí es que al momento que yo escribí el input esto se guardó en esta variable que sería esta cadena de aquí y después comparó las dos cadenas. Lo que yo ingresé respecto a la que nosotros sabemos que es la password. Como esto no se cumplió simplemente lo dejó pasar y volvimos al while y me volvió a preguntar la contraseña o sea se cicló. Entonces hasta que yo no le dé la contraseña correcta este valor de verdad no va a ser falso y este ciclo while no se va a acabar. Yo puedo seguir escribiendo aquí de manera infinita y esto me va a seguir preguntando por mi contraseña hasta que yo le dé la contraseña correcta. O sea si yo pongo 1, 2, 3, 4, 5, A fíjense como ahora sí este fue falso. el ciclo se acabó y pasamos a la siguiente línea que fue acceso concedido. a la siguiente línea